Buenos días, América. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición sabatina de su mirilla de el sábado. Sí, sábado 21, 22 de junio de el año 24. Yo soy Luis Dávila Colón. Esta edición de la mirilla llega a ustedes cortesía de Noti 1 630 AM de su radio. Hoy ya 22 de junio, día después del solsticio, estamos a 136 días para las elecciones, 193 días para cerrar el año. En 12 días estamos en el feriado del 4 de julio y en 33 días en el feriado del 25 de julio. Hoy han transcurrido 193 mil 752 días desde que hace 530 años con 7 meses. Puerto Rico comenzó su larga historia como la colonia más triste y más vieja del universo. Tempranito en la mañana con ustedes para discutir las principales noticias del día. Y obviamente la principal noticia del día es el llorado de Luma. Luma solicita aumento tarifario porque dice que entre la inflación y los costos de combustible está corta cerca de 157 millones por arriba de 110 millones por arriba de los presupuestados presupuestados por ellos mismos y acude al negociado de energía. Obviamente el negociado de energía sería altamente irresponsable. La única contestación a eso es así, ¿no? Es la única contestación que le pueden dar a Luma dado todas las controversias que hay. Luma alega que no tiene dinero para el mantenimiento de luminarias nuevas ni para prevención de fuego y en fin, hace un llorado. Esto es, primero, esto les demuestra a ustedes la soberana moronería comunicativa y sustantiva que hay en Luma. El agua no está como para chocolate. Esto ha sido un mes de apagones donde ha estado Luma a fuego limpio. El gobernador le ha dicho que este no es el momento de pedir aumento tarifario. Hay unanimidad en Puerto Rico de que ha sido deficiente Luma en el manejo de todas estas situaciones, tenga culpa o no tenga culpa. Por lo tanto, este llorado es a destiempo, es torpe, es ridículo y obviamente fortalece la postura de la comisionada residente, candidata del PNP a gobernador, que ha dicho esta gente hay que traerlos dentro de lo que es el manejo y hay que fiscalizarlos a todo lo que da. Esto no es distinto a una propuesta que hiciera Johnny Méndez, que recuerden que es prácticamente el portavoz legislativo de Jennifer González, donde ha dicho ha sometido legislación para cambiar toda la estructura de fiscalización del negociado de energía o de AFAB y ponerlo en manos de energía eléctrica, que es el carapacho corporativo que representa al pueblo de Puerto Rico, que es el dueño, el pueblo de Puerto Rico, de estas estructuras. Así que esto es más carbón para el fogón y ciertamente es un pedido que debiera ser denegado por el negociado de energía y Luma que bregue con el asunto. La segunda nota que tenemos para hoy, por cierto, esa de Luma está hoy en todos los periódicos y es distinto a lo que nos habían dicho ayer. Las noticias cambian. Ayer nos habían dicho que ellos tendrían que trabajar dentro del presupuesto asignado. Y el llorado es, mire, yo no puedo hacer todo lo que hay porque sencillamente tenemos el lloradito, mire, sin dinero Luma y le aplican el violín, se oye. Cuando usted lee esas historias, usted oye hasta el violín. Luma solicitó aumento. Ese es Noticel. Y sencillamente le ven decir que no. Punto. Bregue con el rollo como el consumidor tiene que bregar con el rollo de las facturas. Y Luma no es distinto al consumidor, tiene que sacrificarse también. La próxima nota que tenemos para el día de hoy. Esta la verdad que es una de esas cosas que se dan en Puerto Rico y usted no, no tiene, no tiene ninguna explicación fuera de la politiquería y de el sistema que tenemos populista. Aquí está la, esta es una nota de Noticel. Se la voy a enseñar. El Senado aprueba a viva voz el aumento de pensiones de los empleados. Esto lo anticipamos hace dos días. Venimos analizando desde el jueves y el viernes. Y es pura politiquería. Es truco, es engaño. Si hay un sector que ha quedado abandonado por toda la legislación local, por los politiqueros locales, por promesa, por la junta, ha sido los jubilados, los jubilados del Estado Libre Asociado. A pesar de que se les garantizó sus pensiones, no se ha provisto para la inflación brutal que hemos tenido de doble dígito, por lo menos desde el año dos mil veinte para acá. Y es un sector, aunque le aumentaron a todos los empleados públicos y le dieron bonificaciones y todo lo que hay, es el único sector que está pinchado. Pero qué pasa? Hay ciento sesenta mil jubilados del Estado Libre Asociado. De hecho, hay más jubilados que empleados activos. Pero a los empleados, hay ciento sesenta mil jubilados, ciento cuarenta mil empleados activos. Si usted quita ahí lo de las corporaciones públicas, pues menos los jubilados. Pero, pero y la vasta mayoría de los jubilados, por cierto, son del Departamento de Educación. Son más. ¿Qué pasa? Los politiqueros de la legislatura, todos, porque todos son unos desordenados. Saben que no pueden aumentarle. Y aún así cogen de pendejo. A los jubilados y le aprueban en Cámara y Senado un aumento de trescientos dólares mensuales. Realmente el diez por ciento, pero hasta trescientos dólares mensuales. Que es un aumento de diez por ciento. Y van y se presentan como los grandes titanes y le dicen aquí tienen. Mira, te complacimos. Claro, año electoral. Están como cueras buscando, obviamente, votos a todo lo que da, aunque sea bajo engaño. Y ustedes dicen Dávila, pero cómo va a ser bajo engaño? Si es bajo engaño. Primero, el costo. El costo es combinado doscientos cincuenta millones de dólares por año. Doscientos cincuenta millones por año. Y eso sale. De del sobrante. Del Ibu, porque usted sabe que la mayoría del Ibu está comprometido ya para pagar los 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 conozco fina. Y ese sobrante de doscientos cincuenta millones de dólares, que es una pesetería y todo eso. Pues de ahí saldría eso. Eso es un engaño doble. Primero, ese dinero no está. Y en segundo lugar, no ha sido aprobado. Por la Junta de Control Fiscal y peor aún. Peor aún. Cuando se hizo el plan de ajuste de la deuda del gobierno que permitió no recortar pensiones. Ustedes recordarán que el terror era que se habían que se iban a cortar pensiones y tanto Ricardo Rosillo como Pedro Pierluisi dieron la batalla para que no se recortara un solo centavo. Y se firmó el acuerdo, la orden de confirmación ante la corte de quiebra federal. Se firmó la cláusula. Número sesenta y dos. Que decía y que establece donde el gobierno de Puerto Rico. Dice, OK, no me le toquen las pensiones, pero no le vamos a dar aumento ni beneficios adicionales por diez años. Y esa prohibición que está en blanco y negro ante la juez Swain dura hasta el año treinta y dos. Y cualquier violación de la cláusula sesenta y dos, entiendo yo, yo no soy experto en en quiebra, constituye una violación de un tratado, de un contrato final, firme, inapelable, suscrito por Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal y los bonistas, aprobado en el año veintidós. Por lo tanto, en Cámara y Senado saben que esa cláusula prohíbe cualquier aumento, pero ellos no. Ellos están en las de coger de pendejo a todos los pensionados diciéndonos o quedamos bien con ustedes. Miren, aquí le aprobamos esto a FAF que dice, miren, aunque quisiéramos darle aumento, estamos atados por esta cláusula y las cláusulas contractuales se respetan más en un proceso de quiebra, pero allá van. Lo aprobaron y nos mandaron para comités de conferencia. Voto online, ¿qué es lo que va a pasar? La Junta va a brincar y la Junta va a anular eso y los pensionados se van a quedar con la carabina al hombro esperando que les llegue el aumento. El aumento que les aprobaron bajo truco, porque ese es el truco. ¿Vieron cómo se operan las cosas en Puerto Rico? Es que son cosas que uno no entiende. Tercera noticia de hoy, esta mañana, hace tres días, Pablo José. Ahí está. El huevito. Acompáñame a caminar en la Parada de Orgullo este próximo domingo, 23 Orgullo Gay, 23 de junio a las 11 en el Parque del Indio del Condado. Vamos a celebrar los avances de igualdad. Esto es lo que se llama una busconería. Este es el típico político buscón, porque cuando usted mira el historial del pequeño Huevich, se va a dar cuenta que en su vida este mocito blanquito jamás ha dado un tajo por la comunidad LGBT. Jamás ha habido grandes controversias este cuatrienio sobre distintos temas de la comunidad LGBT y este pájaro no ha aparecido en ninguna de ellas y no ha aparecido porque le tiene miedo a perder votos del sector. Eso que los perdería. Pero como está en la busconería de agenciarse votos, pues ahora va a marchar con la comunidad LGBT. No, señor. Los que tienen derecho a marchar con los hermanos y hermanas de la comunidad LGBT han sido aquellos que durante una vida hemos dado y hemos dado apoyo a esa comunidad, ya sea a través de los medios o en las grandes controversias. Y este buscón que viene a última hora a buscar votos viene con esta sanganería. Nuevamente, ese es el huevito. Por eso es que este es el único programa que lo confronta con la verdad. Y la verdad es la ausencia de récord activo de este señor en cualquier causa de la que venga y que beneficie a la comunidad LGBT. LGBT. Así que tienen esa más. Vamos a ir también a otra de las notas hoy. La Corte Suprema de los Estados Unidos. Nuestra Corte Suprema Nacional. Ayer en un caso que salió en la tarde. Determinó que no hay un derecho constitucional de un cónyuge que se casa con un extranjero o una extranjera. A que le den una visa para traerlo del país extranjero y entrar a Estados Unidos. Se trató de un matrimonio de un guatemalteco con un estadounidense. El guatemalteco, una vez se casan, la ciudadana radica y radica su solicitud de visa. Le deniegan la visa porque tiene tatuajes. Todo el cuerpo tatuado y las autoridades de la migra entienden que ese cuerpo tatuado generalmente es típico de las grandes gangas. Y le niegan la visa. Al negarle la visa para entrar a Estados Unidos a vivir con su esposa, demandan ambos, particularmente la esposa y dice yo tengo un derecho constitucional a que si me casé con un extranjero a traerlo a vivir a Estados Unidos. Y el supremo en votación de cinco a tres le dice. No, Nines, tú tienes derecho a casarte. Pero no tienes derecho a determinar el estatus migratorio de tu esposo que es extranjero. Eso le corresponde al gobierno federal y tú tienes dos alternativas o te vas a vivir con tu marido para Guatemala o se quedan separados y lo vas a visitar o te divorcias. Esas son tus tres alternativas, pero no hay un derecho. ¿Por qué se hace esto? Por los abusos. Ustedes lo saben. Ha habido mucho abuso en términos de los matrimonios ficticios con extranjeros donde se compra al ciudadano para que se case con un extranjero o extranjera y entonces pueda atraer a la gente. Y claro, en la mayoría de los casos por concesión se concede la visa, pero si hay o surge un elemento de sospecha y en este momento donde hay a nivel nacional controversias enormes de personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos, venezolanos, colombianos y hondureños que son una minoría ínfima, no representan a la comunidad de todos los que entran, no, pero que han asesinado mujeres y esa está demasiado delatente y esa presión sobre la administración y la migración y todo eso también hace más difícil y más cuesta arriba el gestionar esta visa. Moraleja, pues piénselo antes de casarse con alguien que no es nacional de Estados Unidos, porque se va a hacer más cuesta arriba y si Donald Trump sale presidente, va a cerrar. Claro, ayer se creó una controversia a nivel nacional porque Trump en una entrevista señaló que él no tenía problema en concederle visado a todo ilegal que entrara y que tenga un grado universitario, obtenga un grado universitario. Que hace mucha lógica porque Estados Unidos necesita profesionales, necesita ayuda porque la población está bajando en lo que es la tasa de natalidad y Trump baja. Se formó ayer la pelotera con eso porque los ultranacionalistas conservadoras dijeron que Trump no podía hacer eso. Y la campaña de Trump tuvo que hacer malabares para tratar de explicar donde dijo o digo, quiso decir Diego y eso es otro de las situaciones que hay. Ese es el contexto y le decimos esto nuevamente porque no es es una espina como es un camino de espina turtuoso cuando alguien, un ciudadano de Estados Unidos se casa en el extranjero, se casa con un extranjero, trata de traerlo y entonces pasa mil vicisitudes. Esa es la otra nota que tenemos y finalmente el nuevo día hoy hace un interesante recuento, esa es la portada, llena de desafíos la ruta del writing particularmente para Benave y para Nogales que fueron descalificados porque el que quiera votar por ellos en la no están en la papeleta del MBC. Van a tener que poner en nominación directa el nombre completo Mariana Nogales, profesor Benave o ponerle el nombre completo y sacarlo. No está la fotografía. Tienen que saber para lo que están corriendo, que sería por acumulación y lo otro limita las la plantilla que pueden presentar por acumulación. Así que todo eso lo invitamos a leerla. Es interesante y vamos a tener tema en cantidad el lunes que viene. La otra finalmente son los condóminos. Nos están ahogando, dice los seguros de propiedad y los seguros máster del condominio en general se han duplicado. Quiero decirles una cosa. Esto no es únicamente en Puerto Rico, es a nivel de todo Estados Unidos. ¿Por qué? El cambio climático. El cambio climático desde hace ocho años prácticamente para acá se ha exacerbado a tal punto que los desastres naturales están afectando toda la nación, todo el mundo. Y eso aumenta las reclamaciones de seguro, además de la inflación. Eso ha pasado en todo Estados Unidos. Los seguros de la propiedad se han volado. En el caso de los condóminos, la situación se complica por tres situaciones. Primero, la mayoría de los condominios en Puerto Rico están poblados por retirados que viven con una renta fija o la jubilación de seguro social o algún dinerito, pero no tienen más. Y cada vez que le trepan el costo de lo que es el mantenimiento, porque eso está incluido en el mantenimiento, se vuelan, afecta a su bolsillo. Segundo, porque son dos seguros. Usted tiene que tener a través del costo de mantenimiento, lo que se llama el HOA, el HOA. Usted paga el máster, que es el seguro de la propiedad comunal, verdad? El huracán pasó y afectó los pasillos, afectó arriba las filtraciones desde el techo o el plafón o se llevó cristales comunales. Hay que pagarlo y ese seguro hay que es aparte del seguro que usted haga sobre su propiedad para garantizar su propiedad. Son dos pagos distintos. Hay gente en Puerto Rico que ni tan siquiera paga el seguro de su propiedad y está expuesto porque no tienen el dinero. Pero esto ha pasado con todos los seguros a nivel mundial, no es únicamente en Estados Unidos y en Puerto Rico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los seguros son son una apuesta al riesgo. Yo te cobro la prima y yo me corro el riesgo, dice el seguro, de que no te va a pasar nada. Y cuando pase algo, pues van a ser una minoría en la medida que aumenta el riesgo y aumenta lo que tiene que pagar la aseguradora. Obviamente aumentan las reclamaciones y aumentan los costos. Así que eso no es únicamente en Puerto Rico. Con eso les di, wow, medicina extendida. Dejé de ver cuánto llevo hoy, 22 minutos, porque había mucho noticia que hablar. Les recordamos varias cosas. Número uno, los videos ahora y les puse en Twitter el programa completo ayer para que lo puedan oír. Está en Twitter en X. Hoy ya no tiene uno. Lo recoge, por lo menos que usted lo pone y lo oye cuando le dé la gana en su en lo que es su Bluetooth o en su radio, donde sea. Segundo, yo voy a estar dando dos videos al día, más o menos, donde voy comentando un poquitito las noticias y les voy dando a ustedes el menú. El deseo nuestro es fortalecer nuestras redes digitales y la señal radial de a las cinco prender 630 de su radio que lo puede accesar ya sea por el aire. Esa es la más fácil o lo pide y si está en el carro, lo coge en el aire o lo pone. Si no tiene señal, lo coge en el Bluetooth. Hay una un app en noti1.com. Baje en noti1.com y por ahí nos escuchan y de esa manera todos compartimos y escuchamos la mirilla a las dos horas completitas. Usted no necesita esta careta para explicarles y claro, el video siempre está disponible en noti1 TV después de las cinco y media que yo hago la presentación de algunos de los temas, porque eso es otra de las cosas que nos han pedido. Hay temas que ameritan mucho más tiempo que los cinco minutos que les puedo dedicar en este tipo de video al principio del programa y la gente nos ha pedido, por favor, denle más atención y cada media hora entran temas nuevos y los discutimos con el panel. Yo hago la presentación del tema. Usted no se pierde absolutamente nada. Lo que quiere decir que la mirilla es un fenómeno noticioso para escuchar dos horas completas. Es el noticiario que ustedes no tienen. Les damos en las noticias que nadie cubre. Es una alternativa a los telediarios y una alternativa a todas las demás radio que está en el chisme del día. Nosotros cubrimos noticias, no chisme. Así que con eso esperamos que pasen un fin de semana bien tranquilo, que lo disfruten con su familia. Nosotros estamos con ustedes nuevamente el lunes de cinco de la tarde a siete de la noche en la mirilla por noti1 630 AM de su radio. Buen fin de semana. Buen fin de semana.